TECAMA Representantes del Ayuntamiento de Tecama visitaron diversas colonias para hacer la entrega de tabletas electrónicas a los jóvenes tecamaquenses. Con el propósito de mejorar sus condiciones educativas e incentivarlos a conocer los beneficios que la área tecnológica les ofrece. El gobierno local continuará realizando estas entregas visitando las diferentes localidades del municipio hasta finalizar la entrega de 7000 tabletas, así como una memoria USB que servirá para apoyar la educación media superior y superior. Esta gira de trabajo seguirá los próximos días por distintos puntos del municipio. ¿Cuántos de ustedes están en la universidad? Muchos En la preparatoria A ver, les pregunto ¿Esta tabla que se está entregando ¿Les sirve de algo? Bueno, pues estamos pensando precisamente en ustedes. Y ahí el programa que tengo que señalar por parte del señor gobernador, el doctor Enrique Peña Nieto, también agradecerle al diputado del 33 distrito. Y gracias a ellos tenemos la oportunidad de entregarles esta herramienta. Esa hace falta. Esa hace falta. Y perdón por no conocer las palabras, pero cuando yo estuve, no existía esto. Ha sido muy rápido. Ha sido muy rápido el crecimiento del desarrollo. Les voy a dar mi correo electrónico. Espero que me puedan ustedes pasar información. Espero que me digan sin problemas. Es muy fácil. Espero que les sirva este instrumento para que ustedes me reporten sus ideas, sus inquietudes, sus molestias. Queremos atenderles. Quiero sentirme cerca de ustedes. Quiero que me den la oportunidad de conversar con ustedes, de convivir y de ayudarles. Esa es nuestra finalidad. Muchas gracias y felicidades para todos ustedes.